Seguimos en vivo en Chile. Así es, Daniel Ayala, nuestro compañero está trabajando en Santiago. Daniel, buenas noches. Silvia, así es, bueno, continuamos aquí en la puerta del Estadio Nacional, donde funcionaba un centro clandestino de detención durante los años de la dictadura, donde miles de personas padecieron los excesos de los militares, y donde esta noche se está haciendo este acto cultural de homenaje, de celebración, de recordación, y también rescatando la memoria. Y a mi lado está nuestra compañera de Visión 7 Internacional, Telma Luzane, y le quería preguntar a ella, ¿cuál es tu apreciación de lo que sucedió durante esta jornada, Telma? Bueno, mi apreciación es que en realidad fue muy movilizado la parte del pueblo militante, no tanto la gente en general. Lo que sí me impactó fue la repercusión que estos 40 años de dictadura pinochetista tuvo en los medios de comunicación, permanentemente entrevistas, exposiciones, películas, mesas redondas, y sobre todo la percepción, incluso hablando con la gente, de que hay una gran información, una luz informativa, y mucha gente, no es que se está enterando de lo que pasa, pero sí está enterándose de los detalles de lo que ha pasado. Llama la atención también que durante estos días hemos escuchado por parte de distintos sectores de la sociedad chilena, como el caso del Poder Judicial, que es un mea culpa, un tibio mea culpa para algunos, porque solamente decir que fuimos culpables de no haber actuado como debíamos actuar, para la sociedad no sirve. Pero hay otros sectores, por ejemplo, que vos mencionabas recién, de los medios de comunicación, que hasta el momento no se escucha nada. ¿Qué opinas de eso? Sí, el disparador fue un discurso de Nicolás Piñera, que dijo que el Poder Judicial y los medios de comunicación no habían estado a la altura de su responsabilidad. Y los medios de comunicación, que son dos, sobre todo los escritos, que son de derecha, dijeron algo del Poder Judicial, pero nada de los medios de comunicación. Seguramente, bueno, esa es una de las cuentas pendientes que tiene la sociedad chilena también. Los distintos integrantes, componentes, que de a poco van queriendo llevar memoria, verdad y justicia. Eso es todo por el momento. Nosotros vamos a continuar aquí, recordemos que a las 22.30 va a haber un programa especial y los invitamos a que se queden con nosotros, ustedes. Muchas gracias Daniela, ya la Telma Luzani trabajando en directo allí en Chile. Pedro ahora sobre Chile, claro. Telma Luzani hablaba de los medios de comunicación, efectivamente, mucha repercusión, mucho más que para el trigésimo aniversario o el vigésimo. Un detalle para recordar, el diario El Mercurio, todavía el más importante de Chile, titulaba el 12 de septiembre, en realidad, 1973, Junta Militar controla el país, murió Allende. El diario La Nación de la Argentina, ya parezco Mariana Moyana, titulaba de manera similar, triunfó la revolución en Chile y ha muerto Salvador Allende. Hoy en tapa, el diario La Nación de la Argentina no tiene absolutamente nada sobre los 40 años del golpe de Estado en Chile. Hablando de tapas, vamos a ver la etapa latinoamericana, muy importante para Bolivia, en este caso, el diario 7. Saluda en Bolivia la aprobación inicial del acuerdo de Hilo Perú. ¿Qué significa esta? La Comisión de Relaciones Exteriores de Perú, ayer, aprobó algo muy importante, un convenio con Bolivia para que pueda tener una salida al mar por el puerto de Hilo. El convenio se llama Bolivia Mar, que estamos escuchando Los Jarcas, una de las bandas emblemáticas del folclore boliviano, donde estuvo, por ejemplo, Edwin Casellanos, hoy alcalde de Cochabamba. Excelente música y una gran noticia para los bolivianos. Muchas gracias, Pedro. Pausa, ya volvemos. Y me pregunto si podrías olvidar todas las noches en que tú fuiste mía. No podrás olvidar, no podrás, no podrás olvidarme, no podrás.